Muy bien, ya terminamos este caso de la ginecomastia. Es un muchacho adolescente y una de las cosas importantes de quitar la glándula es que la ginecomastia es algo sumamente importante para los hombres y sobre todo a esta edad en la adolescencia. ¿Por qué? Porque no se puede poner, tiene un tipo de camisetas cuando van a los deportes en las escuelas, es un problema psicológico para ellos y no se diga al momento de ir a la alberca. Hay grados de ser una ginecomastia importante y definitivamente le va a cambiar la vida. Entonces es muy importante que se hagan todos los estudios para ver cuáles son las causas, pero si ya es una ginecomastia que no tiene ninguna otra implicación de alguna enfermedad, que es lo habitual, entonces puede ser sumamente importante ganar confianza y realmente, como les digo, puede cambiar la vida de las personas. Entonces, VASER es una tecnología que nos va a ayudar muchísimo para que toda esta piel se pueda contraer y de esta manera no se vea un exceso de piel. Así que las resecciones de piel con el VASER prácticamente se han eliminado. Obviamente habrá casos en donde habrá un exceso de piel, sobre todo en personas ya de edades más avanzadas, pero en la juventud y adultos jóvenes, prácticamente con VASER en cualquier paciente va a lograr los excelentes resultados que después se verán en este paciente a lo largo de los meses. Muy bien, espero que les haya quedado todo claro y si tienen duda, díganos aquí y nos vemos en el siguiente video.